Vamos a comenzar este acto, que realmente es la culminación de las movilizaciones que la COESPE ha hecho con vistas a fomentar la participación en la manifestación que va a tener lugar en Madrid el día 16 de octubre, sábado 16 de octubre. Y esta manifestación tiene dos motivos. Uno es simbólico. Hace dos años, ese 16 de octubre, que estuvimos en Madrid manifestándonos, hicimos una grandísima manifestación que, de alguna manera, paró la reforma que pensaban por aquel entonces hacer de las pensiones. Y el otro es que, sencillamente, este Gobierno se ha lanzado con un ministro… ¿no? Y ahora… Bueno, quiero decir, y por otra parte, estamos en unas circunstancias en que el Gobierno está haciendo propuestas ya para llevar adelante la reforma de las pensiones, una reforma con la que no estamos de acuerdo. Efectivamente, por una parte, nos dan cosas buenas, como decir que las pensiones van a revalorizarse de acuerdo con el índice del coste de la vida, pero, por otra parte, el conjunto de las medidas tienen una finalidad muy, muy clara, que es el disminuirlas, el de hacerlas cada vez más pequeñas, de manera que la gente, evidentemente la que pueda, se vaya a los… ahora, se vaya a los planes privados de pensiones. Sean los planes de empresa o con camufla o como sea, pero el caso es que el dinero vaya a las compañías aseguradoras o a las compañías o a los bancos, que son los que van a gestionar lo que quieren gestionar todo el dinero de las pensiones. Este es el motivo de que, el día 16, tenemos que estar haciendo, yo diría casi que el último esfuerzo para parar esta deriva hacia las pensiones más pequeñas de futuro, son listos, no lo están haciendo de golpe, lo hacen poco a poco para que la gente vaya tragando poquito a poco y, sobre todo, para que vayamos dividiéndonos entre nosotros y los que ya tenemos pensiones, digamos, bueno, a nosotros no nos van a tocar. Bueno, pues, a otros, a nuestros hijos sí, a nuestros nietos también. En definitiva, en definitiva, el 16 nos parece un día muy importante. Y nosotros, para intentar explicar, como decimos, las pensiones presentes y las del futuro, habíamos quedado con Miren Sebarreta… no, creo que lo he dicho mal. Bueno, para que viniera a darnos una charla, porque es una experta en esta materia. Pero, además de experta, es una persona con mucha… bueno, se tuvo que suspender por el COVID, por el confinamiento, etcétera. Por lo tanto, hace más de un año se suspendió y, al final, pues, como es una persona muy cumplidora, nos había dado la palabra de que ella venía a Murcia a explicarnos su visión de las pensiones, pues, efectivamente, al final está aquí, en cuanto ha podido, en cuanto las circunstancias lo han permitido, se ha venido a Murcia para estar con nosotros y explicarnos las cosas. Esa es la finalidad de este acto. Primero, formarnos, informarnos y, segundo, fomentar la ilusión de que, luchando, podemos paralizar lo que pretenden hacer con las pensiones, que ya nos explicarán. Para ello, tenemos aquí a Elvira Ramos, que no voy a presentarla. Elvira Ramos es amiga mía desde hace 40 o 50 años y supongo que de vosotros casi de todos también, porque es una de las personas que más se ha movido por la región y que es perfectamente conocida. Ella va a hacer una pequeña presentación de Miren y después ya intervendrá ella. Bien, sin más, le paso la palabra a Elvira para que nos hable un poco de quién es Miren Sebarreta, que hoy nos acompaña. Buenas tardes a todos y a todas. Agradecer en primer lugar a la… La mascarilla. A la organización de los… Quítate la mascarilla para hablar. De los que estamos por la continuidad de las pensiones públicas y que sean en absoluto degradables, como han sido en los tiempos anteriores, porque prácticamente las pensiones se han ido reduciendo en los años en que han gobernado otros y que han hecho cosas muy malas. Con las pensiones se pueden hacer muchos dibujos y hacer la sostenibilidad por un sitio o por otro o por otro o por un tercero. Pero, precisamente, lo que ha venido a salir no es muy halagüeño. Y, por eso, a mí me ha parecido estupendo que venga Miren a la organización. Agradecemos también a Miren el que haya venido aquí. Porque estamos en la… De las cuestiones fundamentales que queremos, ya lo ha dicho Rafa, es que la gente aprenda con el fomento del conocimiento y, sobre todo, también la movilización. O sea, que sabiendo ya por dónde andan, movilizarnos, porque es la manera más adecuada para tener éxito. Si no hubiéramos mantenido aquí en Murcia la plataforma de las vías, no se hubiera hecho el tren por debajo y las personas por arriba. Entonces, en ese sentido voy a hablar unas cuantas líneas, un bosquejo, de quién es Miren. Miren nació en el año 36 en Bilbao. Fijaros que parece una jovencita y tiene ya 86 años. O sea, que lleva muy bien sus años y ha sido muy eficaz desde pequeña porque ha tenido una infancia bastante rica en esas cuestiones de conocer la economía en su verdadera misión. Como ella dice, dice yo, estudié economía no como estudian la mayoría para hacerse ricos, sino como conocimiento de por qué había tanta gente en la pobreza. Ese es el objetivo y la obsesión. La obsesión es salir de la desigualdad y de la pobreza. Y ese ha sido su batallar tanto en la universidad, que ha estado en la Universidad de Susses, en Gran Bretaña, en la Universidad del País Vasco, en la Universidad Autónoma de Barcelona, que es donde ha estado en los últimos tiempos. Y ahí en Barcelona también es una movilizadora y un activista social importantísimo. A mí cuando le pregunté sobre qué cosas decía, ella dice yo lo que quiero es hablar con la gente sobre las pensiones, mi opinión sobre las pensiones. Y déjate de currículos y de cosas que hace ya otra gente. Nosotros vamos a lo nuestro. Entonces, sin señalar nada más que su carácter ha sido de visitar como asistente de asesor universitario, visitar casi todo el Pacífico Sur, todos los pueblos de Iberoamérica. Y en el otro sentido ha sido de verdad movilizadora en que ha hecho dos tesis, ha hecho una cuestión de la agricultura y la forma de movilizarse en la agricultura, que es uno de los más difíciles de tratar. Y en ese sentido ha hecho muchísimas cosas y tiene varios libros. Unos son de economía general, pero los que van más con lo que hoy estamos hablando es con el de los cuentos que nos dicen de las pensiones. Vamos a oír la opinión de ella, ella dice, no es más que mi opinión, sobre las pensiones. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Como mis compañeros anteriores, prescindiré de la mascarilla para que nos podamos entender mejor. Esperemos que esto no tenga ninguna consecuencia mala para nadie, porque ahora ya parece que las cosas van un poquito mejor. Muchísimas gracias por estar aquí, en una tarde preciosa que apetece mucho pasear. Y entonces les agradezco mucho su presencia. Y quiero aprovechar para felicitarles también porque Murcia ha sido muy famosa en España en los últimos meses, incluso algún año, por muchas turbulencias en su vida política, que todos ustedes conocen mucho mejor que yo, pero también por algo que quiero felicitarles a ustedes y es haber conseguido el soterramiento de las vías. Tengo el gran honor de tener aquí entre nosotros, no solamente a Elvira Ramos, que es una activista conocida por todos ustedes y que me honro compartir mesa con ella, y le agradezco mucho que se haya prestado a presentarme, pero también a Ana, que me han dicho que su único nombre es la abuela de las vías. Y querría felicitarles porque sé que es una de las primerísimas luchadoras. Pero no quisiera felicitarles solo a ellas, porque por muy importantes que sean ni por valiosísimas, que seguro que son, no serían nada sin un pueblo que les siga. Y ese pueblo son ustedes, porque a lo peor en Murcia no todo el mundo les sigue, pero ustedes sí. Y entonces querría felicitarles a todas ustedes porque solamente con lucha conseguiremos las cosas que queramos. En este caso ha sido el soterramiento de las vías, esperemos tener algún pequeño triunfo en la defensa de las pensiones, pero nos quedarán siempre muchísimas cosas por las que luchar para una sociedad más justa. Y entonces quiero felicitarles por un lado y agradecerles su presencia aquí, para ver si todas juntas y todos juntos conseguimos que esta sociedad sea un poco más parecida a la sociedad en la que soñamos. Y para eso nos hace falta hablar de las pensiones, porque es un tema que nos parece importante a casi todos los que estamos aquí. Y creo que por primera vez en mi vida me voy a permitir hacer propaganda de un libro mío, simplemente porque es un libro muy sencillito de mi marido y mío, un libro muy sencillito en el que verán recogidos con un poco más de detalle de lo que se puede hacer en una charla todos los argumentos para rechazar la idea de que las pensiones no son sostenibles. Entonces me perdonan, no tengo comisión a este autor, por este libro por lo menos no le han pagado nada, pero es igual, quería recomendárselo porque les puede servir para orientarse en aquellas cosas que yo no consiga dejar claras hoy. Entonces vamos a hablar de pensiones. Todas y todos los que estamos aquí sabemos que las personas que trabajamos durante nuestra vida activa cotizamos una parte de nuestro salario para que cuando terminemos esta actividad y no podamos seguir con nuestra actividad podamos recibir unos ingresos que nos permitan sobrevivir. No digo más que eso porque incluso en algunos casos hasta es difícil sobrevivir, pero nos permiten sobrevivir. Son las llamadas pensiones públicas, que no crean ustedes, es un derecho relativamente reciente. Realmente se establecieron en Alemania por un dictador conservador para que los obreros no se le fueran al socialismo, en 1898, o sea que tenemos siglo y medio de pensiones, no llegamos. Y en España se iniciaron en Guipúzcoa en 1986 y en 1902 en Barcelona. Es decir, estamos hablando de un derecho reciente. No sé si es porque es reciente o no, pero también necesitamos luchar para conservarlo, porque me temo que si no, a lo peor, no lo conservamos. Las primeras pensiones más parecidas a las actuales como las pensiones públicas se iniciaron en 1917 y 1919 en toda España. Las pensiones públicas entonces son un asunto entre los trabajadores, los empresarios que pagan una parte de las cotizaciones y el Ministerio de la Seguridad Social, que, como todos sabemos, está en este momento regido por el señor Escribá. Que se lía mucho, pero bueno, ya hablaremos de eso después. Y también sabemos que en estas pensiones no hay acumulación de riqueza, en el sentido de que las pensiones de cada año se pagan con las cotizaciones de los trabajadores en activo. Es decir, son los trabajadores que están trabajando los que realmente pagan las pensiones de los jubilados. Y eso desde hace muchos años. Me decía hoy alguien que le decían a un jubilado, estoy pagando tu pensión. Sí, el trabajador de hoy está pagando mi pensión, pero yo, mientras trabajé, pagué la pensión del padre probablemente o del abuelo de este señor. Es decir, que lo que hay es una cadena generacional por la cual los trabajadores en activo pagan las pensiones de los pensionistas de aquel año. Y no hay acumulación de dinero. Y sí hay una cierta solidaridad. Porque algunos grupos, algunos sectores que tienen pocas cotizaciones, que es lo que pagan los trabajadores en activo, reciben pensiones a cargo de cotizaciones que han pagado otros trabajadores. Es decir, que hay una solidaridad generacional entre unos y otros y hay además una solidaridad entre diversas profesiones. Estas son las pensiones públicas. También sabemos todos que hay las pensiones privadas. Cualquiera que tenga dinero, ese es el requisito fundamental, puede ir al banco o puede ir a una compañía de seguros y decir, yo voy a dejar aquí este dinero y cuando me jubile, o cada año les iré trayendo un poco más, cuando me jubile me pagarán ustedes una pensión mensual para que yo pueda vivir. Son las pensiones privadas. Y son pensiones privadas en las que es un asunto entre la persona que pone el dinero en el banco y el banco. En principio no tiene nada que ver ni el Estado y mucho menos el servicio de la seguridad social. Este es el sistema prácticamente en todos los países o casi todos los países. Hay algunos diferentes, pero en este momento no son demasiado importantes las diferencias. Pero todos sabemos también, es que ustedes deben estar pensando, si ya sabemos todo lo que nos ha dicho, ¿para qué veníamos? Pero bueno, a lo mejor seguimos diciendo algo más. Entonces, todos sabemos también que llevamos ya varios años que se está discutiendo si ese sistema público es sostenible. ¿Qué quiere decir esto? Pues que nos están diciendo que no se van a poder pagar las pensiones que se han pagado, como se han pagado hasta ahora, por dos razones fundamentales. Primera, porque vivimos demasiados años. Es decir, cada día vivimos más años. Y en este sistema tan rico, tan tecnológico, tan avanzado, resulta que el que los viejos vivamos unos años más se convierte en un problema. No es una cosa positiva para ellos. Se convierte en un problema porque vivimos demasiados años. Ustedes deben de saber también que la señora Lagarde, que es la directora general del Banco Central Europeo, no es así nadie rojeras por esas esquinas, ya dice que, claro, vivimos demasiados años. Ella no es jovencita tampoco, o sea que algo debe ser. Y el ministro de Hacienda japonés dijo literalmente que había que decir a los jazoneses que fuesen patrióticos y no hicieran tanto esfuerzo por seguir viviendo. Es decir, que este capitalismo próspero y tecnológicamente tan avanzado, lo que nos viene a decir en el fondo es que cada cosa que mejore a la gente de a pie se convierte en un problema. Y el que la gente sigamos viviendo unos años más que en el pasado realmente se convierte en un problema para la economía, dicen ellos. Esto de la economía algún día tendríamos que hacer, no una charla, un cursillo, de a ver qué quiere decir esto. Pero bueno, es lo que nos dicen. Y por otro lado dicen que cada vez hay menos trabajadores y que por lo tanto, claro, las cotizaciones son cada vez menos. Los viejos que nos tienen que financiar somos más y los jóvenes que tienen que financiar esto son menos. Bueno, esta segunda parte de los jóvenes es en parte un error estadístico. A veces son menos jóvenes y otras veces no. Pero sí que nos dicen que cada día habrá menos. Y dicho esto así y planteado de esta manera, pues verdaderamente parece que tienen razón. Si nos empeñamos en vivir más y resulta que cada vez hay más gente que va a pagar por las pensiones, faltará dinero para pagar las pensiones. Y por eso dice que todo esto es un planteamiento completamente razonable. Este planteamiento además lo hace no solo el Estado español, no solo los gobiernos españoles, sino prácticamente todas las instituciones internacionales públicas. Los hace el Banco Mundial, que es una de las instituciones importantes del mundo, los hace el Fondo Monetario Internacional, los hace la OCDE, los hace la Unión Europea. Es decir, no tenemos una lucha con un enemigo fácil. Tenemos un enemigo enormemente potente que nos está diciendo que las pensiones no pueden ser sostenibles. Y contra esto tenemos que argumentar. Antes de seguir adelante quiero decirles que todo esto es una falsa verdad. A ver, yo quiero señalar que en este tema hay, como veremos esta tarde, montones de falsas verdades. ¿Qué quiero decir con esto? Pues cosas que tienen un poquitito de verdad y mucho, mucho, mucho de mentira. Pero que cuelan como verdad y que al final nos convencen. Yo por eso les llamo falsas verdades. Es como si nos dijeran, bueno, tenga usted cuidado porque esto es una medicina y le vamos a dar un poquitito, pero luego le damos... No, nos dicen unas cosas que no se pueden negar, que vivimos más años. Afortunadamente en la mesa estamos representadas tres personas, pues bastante veteranillas, diría yo. Y las presentes también están bastante pasados los 18 años. Entonces, realmente eso no es mentira, eso es verdad. Y es una buena verdad, pensamos los que estamos aquí. Pero luego eso lo añaden a un montón de cosas que no son verdad. Como decirnos, por ejemplo, que cada vez hay menos trabajadores. Nos dicen un trocito solo de lo que les interesa. En el sentido de que vamos a verlo en un momento, pero voy a anticipar ya de decir, si hay menos trabajadores, bueno, va a haberlos porque todavía hay tantos como antes. En la Seguridad Social Española hay tantos trabajadores como antes de la crisis, de las crisis. Pero de todas formas, aunque haya menos trabajadores, hay una cosa que se les olvida siempre. Siempre, siempre, que no hablan de lo que esos trabajadores producen. Siempre nos dicen, hay menos trabajadores. Sí, es verdad. Ese es el trocito de verdad. Ahora, ¿cuánto producen? Y resulta que producen muchísimo más que hace ciertos años. Si en vez de mirar el número de trabajadores, miramos la producción, hay de sobra para las pensiones. Esto es simplemente como un pequeño ejemplo de cómo se pueden utilizar los datos, las mentiras, de una manera determinada. Vamos a volver sobre ese tema y por eso no voy a profundizar más. Pero verdaderamente, en el Estado español, la mayoría de los que estamos aquí, hemos vivido años en que un gran porcentaje de los trabajadores trabajaban en la agricultura. Después del golpe de Estado de Franco, cuando se terminó, hubo muchísima gente que se quedó en la agricultura, que trabajaba en la agricultura y no había comida para todos. ¿Cuánta gente trabaja en la agricultura del Estado español hoy? Pues no llega al 5%. Y con el 5% se producen alimentos para todos nosotros y muchísimo más para exportar. Y Murcia sabe bien lo de exportar a alimentación. Por lo tanto, todo depende, en este mundo traidor saben que nada es verdad ni mentira, todo depende del color del cristal con que se mira. Y nosotros vamos a mirar con un cristal que es explícitamente el cristal que se preocupa del bienestar de la población. No el bienestar de los beneficios de algunos que son los dueños de la economía. Sino que vamos a mirar con un cristal y vamos a mirar con ese. No nos vamos a engañar. También miramos con un cristal diferente. Que es qué pasa con las pensiones para los 9 millones y medio de pensionistas y para todos los pensionistas que van a venir a partir de este momento. El tema de las pensiones no es de hoy, pero tampoco es de la crisis. Empezó el año 1973 en Chile con el dictador Pinochet. Porque Estados Unidos quiso hacer un experimento allí. Y los economistas del mundo rico, entre los que nos contamos los españoles, dijimos, bueno, eso es una cosa que pasa en el cono sur, aquello es una dictadura, a nosotros no nos va, aunque en el 73 a nosotros directamente sí nos iba. Pero bueno, a nosotros no nos va. El año 76 pasó lo mismo en Argentina con Videla. Y no nos preocupamos mucho de lo que pasaba con las pensiones. Pero el año 1994, el Banco Mundial, por eso les decía yo que viene desde muy arriba, el Banco Mundial hizo un informe, está disponible en internet, que se dice salvando las pensiones públicas, en las que explicó que podría no haber dinero para las pensiones. Es decir, dio el pistoletazo de salida al argumento de que no eran sostenibles o podían no ser sostenibles. Y desde entonces estamos bailando el juego de la insostenibilidad de las pensiones. En España esta vez aprendimos rápido y el año 1988, seguro que la mayoría de ustedes se acuerdan, ya hubo una ley en la que se pasó de dos años que hacían falta para la pensión, para saber qué pensión podías tener, a ocho años. Y se acordarán también que hubo una huelga general que establecieron los sindicatos de aquella época contra esa medida. Y desde entonces estamos jugando a este juego. El gobierno diciendo que hay la preocupación por la sostenibilidad de las pensiones, de que no haya dinero para las pensiones, y por otra parte los pensionistas que hace pocos años hemos opinado otra cosa. Todo este debate que se inicia en el año 88 en España, hasta hoy, siempre, menos en un caso que hicieron algo para las viudas, siempre lo demás ha sido reformas para disminuir las pensiones. Es decir, cuando oigan que hay que reformar las pensiones, ponganse a temblar, porque solo quiere decir que hay que disminuirlas. Y esto es la experiencia que nos demuestra que desde el año 1988. En todo este lío del debate de gobiernos, de luchas, saben que en 1995 se estableció el Pacto de Toledo. Y lo menciono porque es interesante, porque es un cuerpo que se ha formado de asesoramiento intermedio. Es curioso porque hay muchas medidas legales que se pasan en el Congreso que no hay tales asesoramientos especiales, pero para las pensiones sí. Y se monta en el Pacto de Toledo que era para asesorar al Congreso. Y es una comisión oficial, multilateral, que establecieron entre los representantes de los partidos. Es decir, los repartidos tenían no solamente los diputados que tienen allí, sino un cuerpo aparte, que se llama el Pacto de Toledo. Se estableció el año 1995, se dijo que se establecerían, que harían una ronda cada cinco años y que en esa ronda se revisarían lo que pasaba con las pensiones. Así se hizo hasta el año 2019, en que el año 20 la pandemia obligó a interrumpir el Pacto de Toledo. Pero en 2020 la comisión reanudó su trabajo y el 27 de octubre de 2020, es decir, antes de ayer, se presentó un informe con las recomendaciones del Pacto de Toledo a los diputados del Congreso. Pero además de esto tenemos el pueblo, los diputados, la comisión y además se forma una mesa de diálogo social entre los sindicatos, los empresarios y el gobierno. Es decir, que las pensiones están asesoradísimas, porque fíjense que tenemos muchísima gente explicando lo que hay que hacer con las pensiones. Y resulta que nosotros nos vamos a permitir el lujo de decirles que están equivocados, que no tienen razón y que nosotros no estamos de acuerdo con lo que ellos proponen. Pero es curioso que haya tantas intermediaciones en medio, porque en otros grupos no hay, y por eso tenemos que haber en cuenta. Pero además, no solamente esto, sino que las propuestas de la comisión del Pacto de Toledo de octubre, aprobadas por el diálogo social, por la mesa del diálogo social también de noviembre, esas se han mandado a Europa como parte de la propuesta que el gobierno español envía a Bruselas para justificar que nos manden los 140.000 millones de euros que nos han prometido que nos mandarán. Y que una parte pequeña ya están mandando. Es decir, que Bruselas está insistiendo mucho y le dice al gobierno español arregle usted el problema de las pensiones. Que en el lenguaje de la Unión Europea quiere decir rebaje las pensiones para que no haya déficit. Y España dice, sí, 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 no se preocupe que ya lo vamos a hacer. No dice todavía que va a hacer, pero en ese informe que mandó España a Bruselas sí que lo decía que arreglarían el tema de las pensiones. Es decir, que una cosa que no se habla mucho, pero creo que nos merece la pena saber, y es que ahora resulta que los 140.000 millones que nos va a prestar Europa, la mitad prestados, la mitad regalados, van a depender de lo que hagan con las pensiones. O sea, de los viejos de este país una vez más. Pero es importante que nos demos cuenta de todas las conexiones que tiene el tema y que no es solamente un tema que se puede pasar por encima fácilmente. Además del Pacto de Toledo, que fue en 1995, como les decía, saben que el año 2011 el PSOE hizo una gran reforma de pensiones, que se decía que iba a durar 30 años. Ellos dijeron que iban a hacer una reforma para 30 años. Bueno, ni duró 30 años ni era una gran reforma, pero sí fue una reforma que tuvo muchas consecuencias en bajar las pensiones. Entre ellas, por ejemplo, el aumentar en dos años la edad de jubilación, de 65 a 67. Esto se hizo en la reforma de 2011. Pero, como el PP ganó las elecciones un par de años después, quiso también hacer su propia reforma y la hizo el año 2013-2014. E insistieron en que ellos iban a hacer su reforma y en esta reforma introdujeron el famoso factor de sostenibilidad. Es decir, vamos a hacer algo para que las pensiones sean sostenibles. Yo no voy a entrar ahora en esas reformas por dos cosas, porque ya se han olvidado. No del todo. Todavía están vigentes en muchas cosas, que es lo malo. Pero dentro de estar vigentes ya no hay discusión social sobre las reformas. Sobre las pensiones sí, pero sobre las reformas no. Y por lo tanto, no voy a entrar en ello. Por eso les decía que las cosas que no podamos entrar esta tarde tienen ustedes más materiales no solo en este libro, sino en otros muchos también. Pero realmente la reforma del 2011 y la reforma del 2013, una del PSOE y otra del PP, cambiaron muchísimo la dinámica del mundo de las pensiones. Lo que pasa es que los pensionistas, yo siempre digo, somos viejos, pero no imbéciles. Y entonces los pensionistas nos dimos cuenta perfectamente de por dónde iba esto y llevamos años reivindicando las mejoras en las pensiones públicas y afirmando que sí son sostenibles, que depende del cristal con que se mire. En una lucha permanente de gran vitalidad y de gran originalidad. De hecho, yo creo que son el movimiento social más potente desde hace cuatro años en todo el Estado español. O sea, yo creo que somos uno de los grupos más dinámicos. El debate es agrio, está en Conado y han pasado muchas cosas que tampoco podemos comentar aquí, pero que muchos conocemos y que otros podemos buscar. Y frente a estas propuestas que esperan, ahora resulta que el señor Escrivá, que es el ministro responsable del Ministerio de Seguridad Social, va a establecer una nueva reforma. Frente a los pensionistas que están pidiendo cosas muy concretas, que quieren un sistema de pensiones seguro y que permita pensiones decentes y garantizadas. Bueno, pues el señor Escrivá ha planteado unas reformas que vamos a hacer a comentar esta noche. Yo no voy a entrar en todo lo demás que he comentado, pero sí, por lo menos, en parte de las reformas. Pero antes de entrar en las reformas, siento tener que comentar dos aspectos que se suelen olvidar casi siempre que se habla de las pensiones. Y son el contexto social en el que se están dando estas reformas. En el que se van a dar estas reformas. Por ejemplo, al hablar de reformas, fíjense que se olvidan siempre del mercado de trabajo. Cuando realmente el mercado de trabajo es la base del sistema de pensiones de España. Si son los trabajadores en activo los que pagan las cotizaciones, ahí está la base de qué cotizaciones tenemos para pagar las pensiones. Pues no se dice. Ya les he dicho antes que tampoco dicen lo que producen los trabajadores, dicen solo que hay menos. Pero realmente del mercado de trabajo se habla muy poco. Y de los salarios también se habla muy poco. Y sin embargo, tenemos que tener en cuenta que una sociedad que esté equilibrada tiene que tener y tiene una conexión estrecha entre el mercado de trabajo, los salarios y las pensiones. Sería muy diferente si los salarios fueran otros. Si realmente simplemente los salarios mejorasen, las cotizaciones serían diferentes y la situación de las pensiones podría ser diferente de la que nos cuentan. Si pensamos que tenemos un mercado de trabajo catastrófico, quizás sea importante que junto con las pensiones ayudemos también a luchar por cambios en el mercado de trabajo. Pienso, ya sé que es anticiparme mucho, pero que una de las cosas que tendríamos que tener muy importantes en la cabeza es unir las reivindicaciones del mercado de trabajo con las reivindicaciones de las pensiones. Somos los mismos trabajadores. Los trabajadores mayores hemos trabajado y los jóvenes si pueden van a trabajar. Y tendríamos que tener reivindicaciones bastante aproximadas. Y muchas veces los jubilados decimos es que los jóvenes no nos apoyan. Es verdad, no nos apoyan mucho, aquí no hay muchos hoy. Pero de todas formas lo que tenemos que tener en cuenta es que nosotros tampoco nos preocupamos demasiado de ellos. Y sería muy interesante que quienes dirigimos o dirigen, yo no dirijo, si quienes dirigen todas estas luchas pensásemos mucho en cómo amalgamar, cómo hacer que cada una de las luchas reforzase la otra en vez de ser de otro sentido. Pero el mercado de trabajo es crucial. Piensen que no se puede plantear un plan para las pensiones sin pensar en un mercado de trabajo como hay ahora tan precario, que la gente tiene contratos de diez días. ¿De qué va a servir la cotización de un señor de diez días? Que luego además va a pasar otro mes sin trabajar y luego va a trabajar quince días. Realmente tendríamos que darnos cuenta de la importancia que tienen esos dos elementos. Mercado de trabajo para hablar de pensiones. Pero hay otro elemento que me parece también interesante y que quiero mencionar. y es cómo se organiza la distribución de la riqueza de un país. Muy brevemente, en cualquier país moderno por lo menos, los gastos privados que tenemos a nivel de personas y a nivel de familia los cubrimos con nuestros salarios o con los ingresos que tengamos por transferencias o porque somos ricos o por cualquier cosa. Los gastos privados se cubren con ingresos privados. El consumo privado se cubre con ingresos privados. Pero los gastos públicos ¿con qué se cubren? Con los impuestos. Todos los gastos públicos. Todos, absolutamente todos. Se cubren con impuestos el gasto que el Congreso todos los políticos que están en el Congreso cobran un bonito salario y con eso se cubren los gastos públicos. Pero se cubren también con impuestos las infraestructuras, las carreteras, lo que hay que pagar de ferrocarriles y se cubren también el ejército. ¿Han oído ustedes que son los coroneles los que tengan que pagar el ejército? Yo no. Se paga con el impuesto que es la forma de pagar los gastos generales, los gastos comunes. Y tampoco sé que los monárquicos paguen la Casa Real. Todos nosotros pagamos por los monárquicos porque se paga con impuestos de todos nosotros. Es decir, que en el estado en el que vivimos los gastos públicos, la sanidad, la educación, la jurisprudencia, todo se paga con impuestos, lo que es público, lo que es colectivo. Menos una cosa, que ya saben ustedes cuáles, las pensiones. Las pensiones también se pagan con impuestos porque las cotizaciones son impuestos y además es el impuesto más fuerte del país. Pero son unas cotizaciones, unos impuestos muy especiales que solo afectan a los trabajadores y que, por ejemplo, al patrón no le afectan, a los beneficios no les afectan. Es decir, son unos impuestos injustos y que además no afectan a lo que tendrían que afectar. No sé si queda claro, pero si hacemos luego un coloquio pues quizá podamos explicar un poco más. Es decir, que por qué yo siempre digo que me expliquen por qué las pensiones no se pagan como la sanidad o no se pagan como la educación o no se pagan como el ejército o la Casa Real o el Congreso. Que me expliquen y entonces podremos aclarar verdaderamente si hay o no hay dinero. A lo mejor hay que repartir de otra manera diferente. Igual hay que hacer un referéndum a ver qué preferimos si reducir las pensiones o reducir el ejército. También sería una cosa lógica, ¿no? Entonces lo que pasa es que la Casa Real aunque pague, aunque cuesta bastante no es suficiente para pagar las pensiones. Pero bueno, de todas formas sí, este tipo de preguntas son las que hay que hacerse y sin embargo no se hacen. Como les he dicho antes no estamos hablando de las pensiones como si fuera algo que es solo de los viejos. Las pensiones es una parte de la sociedad y como una parte de la sociedad se tiene que pagar como se pagan todos los gastos de la sociedad. Si llega con las cotizaciones bien, porque es un impuesto injusto, de eso también habría que hablar. Pero es injusto, pero es un impuesto. Pero si no llega hay que pagar con impuestos y no decir que no hay dinero. Por eso la sostenibilidad de las pensiones realmente es un tema que se han inventado. No hay sostenibilidad si tú pones en un lado lo que tú quieres y pones una cosa en el otro. Y es curioso esto, luego yo lo comentaré rápidamente, el señor Escriba dice que las pensiones son sostenibles. Y esto ya es un primer punto, pero luego volveré sobre esto. Es decir, que el tema de las pensiones no es un tema porque no hay dinero ni porque no hay dinero por la crisis. El tema de las pensiones es un tema de la forma en que se distribuye la riqueza y esa forma puede cambiar sencillísimamente. Difícil porque la gente que ya tiene la riqueza no la quiere soltar evidentemente, pero se puede cambiar. Y estos elementos yo creo que son fundamentales para entender lo que es la lucha por las pensiones, que son más importantes que discutir sobre si un número más o un número menos. Son elementos esenciales de la organización social y yo creo que tenemos que decir clarísimamente que las pensiones no es como quieren hacernos ver un salario diferido. Dicen, no, las pensiones es un salario que la gente pagó cuando trabajaba para que les pagasen cuando no trabajan. Sí, era eso, pero ahora como las cosas han cambiado y todo está cambiando, nosotros queremos que las pensiones sean un salario de ciudadanía que se paguen por el presupuesto público, que se paguen por las cotizaciones como una manera, vale, pero que se completen por el presupuesto público y que se garanticen en el presupuesto público como se tendría que garantizar una buena salida o una buena educación y quizá un pequeñito ejército. Bueno, es decir, que tenemos que tener en cuenta que en el debate sobre las pensiones hay cosas de una gran profundidad, que no es solo decir en vez de 65 años 67, no, vamos a ver qué supone esto en el reparto de la riqueza. Y entonces, con todo este montaje, ahora vamos a mirar qué pasa en este momento en España con las pensiones. ¿Qué pasa con el señor Escriba, que es la figura, la imagen, es el ministerio y es el gobierno, no nos engañemos, pero bueno, el señor Escriba, que además es bastante charlatán, pues se la identifica fácil y es fácil criticarle. Y el señor Escriba tiene una reforma más. Resulta que los pensionistas le están diciendo que derogue la reforma del 2013 y del 2011. Pero de eso no se habla, se habla muy poco. Ya vamos a ver en qué se habla. Pero van a hacer una reforma más. Además, nos plantea el señor Escriba que la va a hacer en dos etapas. No sé si de esto están al tanto, pero la van a hacer en dos etapas. Unas medidas antes de terminar el año 2021, o sea, que tienen que ser inmediatas, ya están siendo, y otras medidas para el año 2022. Es decir, que para el año 2022 se dejan las medidas más impopulares. A mí me sorprende porque las elecciones están más fáciles, más cerca del año 2022, pero así es. Y ahora vamos a comentar un poco cuál es el planteamiento del año 21 primero, pero también algunas cosas del año 2022. Planteamiento o comentario sobre el planteamiento del señor Escriba. En primer lugar, tenemos que ver que se ha logrado algo. Y yo aquí diría, estamos como con las vías y soterramiento de las vías. No se ha hecho lo que se quería, pero estamos logrando algo. Y se ha logrado que el señor Escriba diga en primer lugar que las pensiones son sostenibles, que parece que son solo palabras, pero son palabras importantes en este caso. Las pensiones se pueden sostener. Y eso se ha logrado con la lucha de los pensionistas. Esto no lo ha logrado el señor Escriba de moto propio. Pero además de eso, hay otros logros que vamos a comentar muy rápidamente. Pero yo diría que es un caramelo para endulzar el jarabe amargo que viene detrás. Ustedes saben que a los niños a veces para darles jarabe luego se les da un caramelo. A nosotros nos están dando un caramelo primero sobre las pensiones para endulzar lo que viene detrás. ¿Cuáles son los logros? ¿Cuál es parte del caramelo? Bueno, pues en primer lugar, el que ya estamos todos informados y es que se van a, primero, que son sostenibles y segundo, que el índice de revalorización de las pensiones volverá a ser el IPC. Todos sabíamos que era el IPC y de repente, con el señor Zapatero, se congelaron las pensiones porque había crisis. Y con el señor Rajoy, las pensiones, se estableció una cosa muy diferente, muy complicada, una fórmula muy especial que si quieren se puede enseñar después, pero que decía que hay que hacer, que hay que tener en cuenta más cosas que el IPC, que en definitiva dieron lugar a que de allí saltasen de una manera nada, nada explicada, saltasen a subir las pensiones el 0,25%. Como fueron dos años que los precios subieron poco, pues los pensionistas ya nos enfadamos, y sobre todo los pensionistas que estaban en la calle se enfadaron mucho, pero no les hicieron demasiado caso. Entonces, el señor Escriba nos da un caramelo y nos dice yo les voy a recuperar la actualización por el IPC. Y además, como parte del caramelo, si los precios bajan, si bajan, no bajaremos el IPC para las pensiones. Muy bien, estupendo. Un montón de millones de pensionistas en la calle han conseguido algo. No es el señor Escriba. Somos nosotros que en la calle hemos conseguido que se recupere nada más, cuidado que no se ha aumentado, que se recupere lo que ya tenemos, porque esto ya estaba en la Ley General de la Seguridad Social. O sea que realmente hemos recuperado algo. No cantemos mucho más. Por otra parte, se está discutiendo qué hacer con el denominado factor de sostenibilidad. Las palabras también quieren decir mucho, ¿verdad? Porque factor de sostenibilidad hay que explicar lo que es, porque si no, no se entiende. El factor de sostenibilidad consiste en que en la reforma del PP se montó un elemento que decía como los jubilaos de ahora viven más años que los jubilaos de antes, para que sea equitativo, fijaros, lo que vamos a hacer es que los jubilaos de ahora cobren menos para que no cobren más que los jubilaos de antes. Y a eso le llamaron factor de sostenibilidad. Pero fijaros que en ningún momento han hablado de lo que producían ni antes ni ahora. De lo que se produce no se habla. Pero dicen, bueno, lo que vamos a hacer es bajar. Y entonces hicieron una tabla, que yo también tengo la tabla, hicieron una tabla en la cual en 20 años se iba a perder el 20% todos los pensionistas, porque todos los nuevos pensionistas iban a pasar el tubo del factor de sostenibilidad. Y esto era una pérdida muy importante, porque si a un señor que cobra 700 euros le quitas el 20%, pues imaginaros dónde se quedará. Este año para parte del Caramelo, la comisión del pacto de Toledo, fijaros que estamos hablando también de intermediarios, dijeron que para que esto fuera así, como además se proponía, y esto fue del señor Zapatero, es que estudiar pensiones es un galimatías, como el señor Zapatero había pasado de 15 años a 25, los años que había que computar, que saber cuánto se había ganado para saber qué pensión te quedaría, que entonces podría el trabajador elegir los 25 años que quisiera, los que le favorecían más, si tú ganabas más al final, pues podías elegir los últimos años, pero como ahora hay gente que se queda parada al final, pues podrías elegir años anteriores, es decir, que el trabajador elegiría los años para computar la pensión, bueno, esto ha desaparecido, y a cambio de esto, lo que el señor escriba un día de esos que se equivoja, es que tiene mala suerte el pobre hombre, pues lo que propuso es que en vez de 15 años a 25 que había movido Zapatero, ahora pasarán a 35, y no hablo de si se podían elegir 35 los mejores o no, porque es igual, porque los 35 son los que hacen falta de toda la vida laboral, o sea, que realmente se comieron sin decir lo que fue una recomendación de la comisión del pacto de Toledo, es decir, que realmente lo que podía haber sido una ventaja que era pasar elegir el trabajador, se ha quedado en un congelado, pero además se dice que va a pasar de 15 a 25, aunque el señor escriba se equivocó al pasar a 35, tiene muy mal despertar el señor escriba, de vez en cuando se equivoca y luego tiene que rectificar. Bueno, esta es otra parte del caramelo que no se va a cumplir, pero que venía en el envoltorio. Otra de las partes positivas de lo que hemos ganado los pensionistas es que sí que se han comprometido a pagar lo que ellos llaman gastos impropios. Es decir, la Seguridad Social estaba pagando 18.500 millones de pesetas al año de gastos que no le correspondían a la Seguridad Social. ¿Cómo teníamos dinero? Pagamos 18.500 millones de pesetas más y ya está. Claro, al hacer cuentas y ver que hay la misma cantidad casi de déficit, a alguien se le ocurrió decidir, ¿y si no pagáramos esos gastos que no son nuestros? Y el señor Escriba se ha comprometido a no pagar esos gastos, a que sea el presupuesto del Estado el que pague esos gastos. Lo cual quiere decir que se pueden pagar con el presupuesto del Estado cuando se reconoce que los gastos se tienen que pagar. Pero bueno, de momento parece que esto es otra cosa que se ha ganado. Los gastos impropios los va a pagar el presupuesto del Estado y son se valoran en 21.500 millones al año lo cual casi elimina el déficit de la seguridad social. O sea que con que hubiera solo esa medida ya estaría la cosa casi resuelta. Pero han armado más lío con el periodo de cotización para computar la pensión. Ya les he dicho lo de los 15 y los 25 pero es que el señor Escriba dijo de repente bueno, o 35 y todos sabemos que aquel día tuvo una mala expresión no la entendimos y se equivocó y ya ha echado atrás. Es decir que bueno, tiene por lo menos la honestidad de decir que se ha equivocado. Es decir, que en el borrador previo estaba escrito que iba a pasar a 35 años pero el borrador previo no se ha materializado ahora una se pregunta no estaría en la cabeza de alguien hacer eso cuando pusieron en un borrador. ¿Qué quería decir? El peligro está ahí este caramelo que venía en el envoltorio tiene un envoltorio bastante amargo. Es decir, que tenemos algunas cosas que hemos ganado y las hemos ganado los pensionistas. Eso de que no hay nada que hacer es falso. Hay que hacer y hay que seguir luchando algo hemos ganado siempre mucho menos de lo que podríamos ganar o de lo que querríamos ganar. Pero es que si no luchamos todavía ganaremos mucho más porque estamos perdiendo y por lo tanto necesitamos seguir luchando. Pero es la lucha de los pensionistas que ha sido necesaria y muy útil que muestra claramente que una actitud enérgica y activa por parte de los jubilados es lo que ha llevado a mejorar algunos aspectos importantes de las pensiones. Y vamos a decirle, creo, me atrevo a decirle desde hoy al señor Escriba que vamos a seguir haciéndolo. Vamos a seguir haciendo lo mismo porque estamos convencidos de que hay que seguir haciendo. Pero faltan otras muchas cosas. Dentro de esta reforma hemos hablado de las algunas positivas pero no me queda más remedio que hablar de las negativas y un poco de tiempo todavía tenemos. Vale. ¿Cuáles son las partes que yo veo como más peligrosas de la reforma del señor Escriba? La primera quiere subir la edad de jubilación. Lo que pasa es que como sabe el lío que se armó cuando pasaron de 65 a 67 esta vez que el señor Escriba es muy sutil y muy hábil ha dicho no, no, nosotros no vamos a subir la edad de jubilación. Va a ser voluntaria. Los jubilados que quieran voluntariamente que se queden a seguir trabajando y los que no que se jubilen a los 67 años. Como ven esto no es una imposición en nadie es algo que hace la gente que quiere. Bueno, personalmente creo que es peligrosísimo y es peligrosísimo por muchas cosas por muchas cosas. Por ejemplo ¿por qué demonios tiene que seguir la gente trabajando cuando tenemos más de tres millones y medio de parados siempre? Porque tenemos cuatro millones y cuatro millones y medio otras veces pero tres millones y medio tenemos siempre. Tenemos tres millones y medio de jóvenes que quieren trabajar y no pueden trabajar. Y el señor ministro lo dice esto no tiene nada que ver con las jubilaciones. A mí no me ha demostrado que no tiene nada que ver. Dice hay estudios y hay estudios para todo. Pero seguro que si la gente no se jubila no hay necesidad de nuevas personas en las fábricas y en las oficinas y en los talleres. Por lo tanto justifíquenos que no tiene nada que ver cuando tenemos un 40% de jóvenes que buscan trabajo sin empleo. Entonces a mí me parece que es un auténtico disparate. Pero verdaderamente pues bueno parece que quieren que trabajemos. Y antes de ayer ha hecho una entrevista el señor Escriba que supongo que muchos de ustedes han visto también en la televisión que dice bueno no es verdad que vamos a alargarlo porque es voluntario y tal pero es bueno que la gente trabaje y además en Europa también quieren trabajar. No, están subiendo la edad de jubilación. Eso es una mentira. En Europa también están queriendo subir la edad de jubilación. También están queriendo. Porque todo esto ya les digo que viene del Banco Mundial y viene del Fondo Monetario Internacional y viene de la Unión Europea. Todos están haciendo lo mismo y unos se apoyan en otros. Pero no es verdad porque en España todavía no ha llegado ningún país a los 67 años. Y España sí. A la legislación todavía no son los 67 pero ha llegado a la legislación. Entonces que no nos diga mentiras en ese sentido. Y además en un momento en que toda la filosofía sobre las sociedades del futuro habla de que no va a haber trabajo para todo el mundo. ¿Por qué quieren que trabajemos más? Es que yo no acabo de entenderlo por otras razones. Pero verdaderamente aumentar el número de personas que trabajen que se queden trabajando pues no entiendo muy bien de qué va. Porque ¿para qué quieres obligar a la gente a trabajar? Porque lo de la voluntariedad quieren ofrecer un 4% sobre la pensión. Pero otro punto además. No decíamos que no había dinero. ¿Y ahora por qué van a aumentar el 4% para los que sigan trabajando? Que puede llegar no va a ser sí, no va a ser tanto pero puede llegar hasta los 12.000 euros. O sea, que te den un bono de 12.000 euros. Bueno, esto ¿cómo se entiende? Cuando verdaderamente está faltando el dinero para pagar las pensiones. Entonces, se olvidan además completamente de lo que supone el mercado de trabajo. Por eso al principio les decía que no tienen en cuenta el mercado de trabajo. Porque en el mercado de trabajo y todos nosotros lo conocemos no te dan la oportunidad de seguir trabajando o de marcharte. Te dicen usted se jubila tal día y se va. O te dicen ya no le necesitamos un despido propio o impropio eso es otra cosa y usted se marcha. Ah, no, pero es que yo quiero seguir trabajando. Oiga, mire. No. Es decir, que si tenemos en cuenta que el trabajador no tiene autonomía para saber si puede seguir trabajando o no esto de que nos digan de que va a ser voluntario va a ser para una minoría de trabajadores para justificar lo que van a hacer con todos los trabajadores. Cuando se cierra una empresa ustedes saben que hay montones de jubilaciones anticipadas. Aunque esos trabajadores dijeran yo me quiero quedar ¿dónde se van a quedar? Si a partir de los 45 años no hay nadie que encuentre trabajo. Y por otra parte las empresas van a aceptar que la gente se quede. Mire, cuando dijo esto el señor Escriba fueron los días que la Caixa jubiló a los trabajadores con 52 años. Entonces es que verdaderamente es tan ridículo. No es solo ridículo, tiene mucho dinero debajo, pero es ridículo. Entonces y por otra parte ¿por qué hacen todo esto? Yo no lo sé, no tengo comunicación con estos señores, pero yo me sospecho que el tema es que quieren ir bajando las pensiones públicas. Cada vez van a ir bajando las pensiones públicas. Entonces la gente cada vez vamos a tener más difícil vivir de la pensión. Por lo tanto tú puedes seguir trabajando y voluntariamente y además te vamos a dar un bono de un 4%. Esto es una preparación importante para una disminución corriente y continua de las pensiones públicas para que lleguemos al estilo de Estados Unidos donde se pueden ver a viejecitos casi de 90 años en la puerta de los supermercados, en las cajas de los supermercados ayudando a la gente a meter los paquetes en las bolsas para que les den una propinilla porque aquello es el empleo que han conseguido. Es decir si las pensiones son bajas y eso yo creo que es el objetivo fundamental de esta medida con otro que voy a mencionar enseguida pero verdaderamente es la búsqueda de que cuando bajen las pensiones o que los que tienen las pensiones más bajas se busquen un empleo pero habría que ver si las pensiones si las empresas los emplean y aquí a mí me da mucho miedo una cosa cuál es la manera de que empleen a más gente mayor con desgrabaciones de las cotizaciones de la seguridad social y en la letra pequeña de la nota ya dicen que podrá haber beneficios para las empresas que mantengan a una población mayor o sea que cuidado con lo que viene porque no solamente se va a dar ese apoyo a las pensionistas que quieran seguir trabajando y las pensionistas que quieren seguir trabajando puede haber los que necesitan porque si tú tienes 600 euros y estás pagando una renta de 300 euros irás a trabajar a donde sea y si te dejan seguirás trabajando y también los pensionistas que son muy muy peseteros que decíamos muy de dinero y esto es el segundo objetivo para mí de este aspecto y es que lo que fuerza o lo que puede llevar a forzar es la división de los pensionistas y la división de los pensionistas que es tan importante para que tengamos fuerza en nuestras reivindicaciones que desgraciadamente ya se está dividiendo por otras causas si encima ofrecen a unos ganar el 4% más pues habrá algunos que aceptarán y que además les dirán a otros tú tienes que aceptar y que además el que no acepte le dirán tú eres tonto o tendrá la impresión de que es tonto o sea que aparte de que lo que se busca es que rebajen las pensiones públicas y se completen con el trabajo por otra parte se busca dividir la unidad de los pensionistas en sus reivindicaciones yo he hecho algún número muy por encima porque las cosas no están claras y como no están claras no me iba a dedicar a hacer números sin más pero además con este sistema el trabajador pierde en el dinero que ha cotizado a ver si me explico la pensión se paga con lo que has cotizado durante toda tu vida laboral pero si tú dejas de cotizar a partir de los 65 hasta los 75 o hasta los 70 esos años no vas a cobrar de lo cotizado y entonces pierdes sobre lo que has cotizado en los números que yo he hecho pero no se lo tomen como serios es solamente una aproximación un trabajador puede perder entre 3.400 euros al año o sea 240 euros al mes si vive 20 años más o 4.600 euros al año si vive solo 15 años porque la esperanza de vida está entre 15 y 18 y además nunca se sabe cuando se muere uno o sea que realmente aquí hay muchos por eso los números son muy son ejemplos no son números no se lo tomen como números pero es decir que el alargamiento de la edad voluntario tiene todas estas mentiras falsas todas estas falsas verdades dentro del todo el planteamiento en otras palabras que los jubilados seguramente los que tienen pensiones muy bajas sobrevivirán por medio de combinar una pensión miserable con seguir trabajando que encima tampoco suelen ser trabajos estupendos o sea que el que ha sido pobre toda su vida seguirá siendo pobre jubilado por muy 4% que les den son problemas que tenemos que anticipar ya veremos como serán pero este punto me parece que era un punto bastante importante otro punto importante es el estímulo a las pensiones privadas de empresa ustedes saben que ya se hacían pensiones privadas en este país la gente hace pensiones privadas cuando ahorra dinero va al banco y hace una pensión privada esto hasta 1989 no fue posible en España tú podrías tener ahorros siempre se han tenido ahorros pero no tenían la imagen de una pensión privada pero entonces se estableció este sistema por el cual se daban unas exenciones fiscales es decir pagar menos impuestos a los que hicieran una pensión privada y esa exención fiscal para los que eran bastante mayores y tenían bastante dinero se ponían bastante dinero en la pensión privada podían ser hasta 8.000 euros en la base imponible del impuesto sobre la renta que es bastante dinero todo esto tendríamos que dar muchos números muchas cosas no lo vamos a hacer bueno entonces los pensionistas en sus reivindicaciones siempre han protestado y han dicho hay que quitar esas subvenciones si no hay dinero y resulta que ahora van a dar subvenciones pues hay que quitarlas y eran aproximadamente 2.000 millones de euros al año esas subvenciones bueno pues 2.000 millones menos de déficit aunque no cubrían todo el déficit bueno entonces el señor escriba ha dicho sí señores en el caramelo vamos a quitar esa subvención y vamos a cambiarlas por las llamadas pensiones privadas de empresa qué quiere decir que las personas que hacían antes pensiones privadas individuales de persona van a poder hacer ahora en las empresas pensiones privadas de toda la empresa que una parte quizá pague una parte esto está todavía sin aclarar pero que quizá pague la empresa y otra parte pague el trabajador y verdaderamente van a poder tener no van a tener subvención individual pero la pensión de empresa la privada de empresa va a poder tener hasta 10.000 euros de subvención es decir que si no quieres taza taza y media antes eran 8.000 y ahora si en una empresa todos los trabajadores o la mayoría de los trabajadores hacen una pensión privada de empresa esa pensión privada de empresa tendrá podrá tener una subvención de hasta 10.000 euros por persona es decir han aumentado las subvenciones pero lo grave de esto no es solamente eso sino que con toda esa subvención y siendo de empresa hay muchísima más gente que tendrá que hacer esa pensión privada no es lo mismo que haga yo una pensión que como se hizo por ejemplo en la universidad autónoma donde yo trabajaba los sindicatos aceptaron que una parte del aumento salarial pasase a una pensión privada de empresa y ahora llevan firmando convenios desde hace años pero ahora con esta ley se va a aprobar esto con mucha más fuerza es decir que realmente lo que se va a hacer es privatizar las pensiones a través del plan del plan escriba que es el objetivo fundamental de todos los bancos del mundo del Banco Mundial del Fondo Monetario Internacional y de la Unión Europea que el dinero de las pensiones lo maneje la banca privada ese es el objetivo de toda la reforma de las pensiones que ese esa gran cantidad de dinero porque las pensiones de todo el mundo son muchísimo dinero en España se gastan al año se pagan al año en pensiones alrededor de 140.000 millones de euros y eso es mucho dinero lo que quiere la banca mundial y la española por supuesto es gestionar ellos ese dinero y por eso el Banco Mundial hizo otro informe también el año 2001 diciendo que lo ideal sería que lo que se paga ahora por cotizaciones al Estado a la Seguridad Social se pague fundamentalmente a la banca privada es decir que el dinero de las cotizaciones vaya a la banca privada en lugar de ir al Estado ¿por qué? porque para el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional lo privado es siempre mucho mejor que lo público y entonces dicen que así habría dinero esto es como la carta a los reyes así vienen los reyes magos y dejan los regalos a los niños porque realmente no hay ninguna garantía de que eso vaya a ser así pero es por donde va ustedes habrán oído hablar del segundo pilar el primer pilar es el que pagan a los pensionistas muy muy pobres que se paga sin cotizar que en España también irá por los 400 y algo pero el segundo pilar es el que se paga con las cotizaciones a la Seguridad Social pues lo que el Banco Mundial quiere es que esas cotizaciones se sigan pagando pero a las empresas privadas y esta reforma del escribán va directamente y subrayo directamente a hacer lo que quiere el Banco Mundial que se haga y lo que quiere la Unión Europea que se haga y eso supone la privatización forzosa de las pensiones a través de los convenios colectivos fundamentalmente la ley no está hecha todavía pero esto es para lo que se han dejado para el año que viene la ley no está hecha todavía pero yo me sospecho que va a ser a través de los convenios y entonces en los convenios los que tienen la palabra son los sindicatos yo me atrevo a decir con mucho dolor y con tristeza que los grandes sindicatos mayoritarios en este país están siendo cómplices de la privatización de las pensiones comisiones UGT y los sindicatos vascos y me temo que aparezcan dentro de algunos otros también en Euskadi en el país vasco ya una mayoría de trabajadores el 57% de trabajadores tiene pensiones privadas por este sistema anterior a Escribá Escribá copiado de Euskadi entonces claro es terrible que los sindicatos firmen esos convenios y los están firmando ya veremos que pasa cuando llegue esta ley pero visto lo que han hecho hasta ahora es muy triste pero hay que decirlo están siendo cómplices de la privatización de las pensiones que es una de las cosas peores que le puede pasar a la población de este país además normalmente las aportaciones a estas pensiones en los casos que ha habido en muchos casos es que la aportación a la pensión privada es parte del empleador de la empresa y parte del empleado pero la parte del empleado absorbe el ahorro del trabajador y la parte del empleador por la letra pequeña se puede sospechar no digo que sea todavía pero se puede sospechar que va a subir que va a ser una parte a costa de rebajar las cotizaciones sociales y las cotizaciones sociales entonces serán menos dinero para la seguridad social que es en definitiva el objetivo de la privatización de las pensiones que el dinero de las pensiones vaya fundamentalmente a los entes privados y a mí me parece que esta es una parte peligrosísima y gravísima de la reforma que escriba incluso ya se ha dejado el ministro decir que bueno a lo mejor para facilitar esto es posible que puedan mejorar los beneficios fiscales de las aportaciones realizadas a fondos y planes de pensiones en su modalidad de empleo en particular estableciendo estímulos fiscales adicionales en la regulación del impuesto de sociedades es decir España que ya tiene uno de los impuestos de sociedades más flojos de la Unión Europea habla de que a lo mejor puede ir la cosa por ahí y hay otro elemento a considerar si usted trabaja en una empresa y hacen una pensión de empresa ¿qué va a pasar si usted cambia de empresa? claro ese dinero se va a quedar en el fondo de empresa va a ser suyo ¿cómo va a pasar? y entonces a mí me hace pensar cómo en la política hay cosas que prevén el futuro porque para evitar esto lo que me parece a mí que van a hacer es hacer que el trabajador que en una empresa tiene un fondo de empresa se lo pueda llevar cuando se marche y eso lo están preparando ya con planteamientos que vienen hablándose desde el año 2007 2008 que le llaman la mochila austriaca no voy a hablar de la mochila austriaca hoy a lo peor aunque a mí me gusta mucho verles desgraciadamente tengan que reunirse otro día para hablar de la mochila austriaca pero hoy no toca hoy no toca porque de todo no se puede hablar el mismo día otro elemento muy importante de la reforma escribá el endurecimiento de las jubilaciones anticipadas ya voy acabando el endurecimiento de las jubilaciones anticipadas solo decirles que frente a un mercado de trabajo que cuando cierran una empresa lo que hacen con los empleados es darles una jubilación anticipada para que no protesten y para que puedan sobrevivir pues resulta que ahora las jubilaciones anticipadas van a ser cada vez más difíciles les dan un bono por seguir trabajando donde puedan y cuando puedan sí pero a la vez cuando cierran una empresa o cuando echan a la gente por cualquier razón lo que van a hacer es que sea más difícil tener una jubilación anticipada ya ahora si tú te jubiles con 60 años hay un descuento del 40% que no es poco te descuentan el 40% de la pensión pues lo que se plantea ahora es más todavía y es otra de las partes en las que no voy a entrar porque si no me comerá el tiempo solo quería destacar una cosa más que es la importancia del papel de la Unión Europea ya lo he dicho al principio pero vuelvo sobre ello porque es importante porque esta reforma de las pensiones es una de las condiciones que ha puesto Europa al gobierno español para que podamos tener los dineros que nos van a regalar y nos van a prestar saben que la mitad es prestado la mitad es regalado entonces bueno una de las condiciones planteadas por la Unión Europea es el reformar las pensiones no van a decir qué ni cómo pero reformar las pensiones y además de eso la Unión Europea acaba de elaborar un proyecto que se llama propuesta sobre un proyecto paneuropeo de pensiones individuales esta vez individuales y la Unión Europea intenta reunir hasta 700.000 millones de euros en depósitos de este tipo y está dispuesto a participar en el presupuesto con sumas importantes entonces si no hay dinero para las pensiones de dónde sale el dinero necesario para reunir esto por lo tanto es fácil percibir que el objetivo de la reforma de las pensiones es hacia su privatización y hacia la división de los pensionistas ni siquiera son sólo el gobierno español y las finanzas de este estado sino son las finanzas del mundo y nos preguntamos cómo es posible mantener un sistema público de pensiones con semejante composición de fuerzas y sólo hay una razón sólo hay una manera es con la lucha no queda otro remedio que seguir luchando porque además no es que queramos seguir luchando para mejorar es que si no seguimos luchando estamos empeorando cada día no es solamente que que no mejoramos sino que empeoramos entonces la lucha ha logrado conquistar algunos elementos importantes se muestra que es necesaria y útil que se pueden mejorar las pensiones y aunque los pensionistas no pensamos que el estado es la maravilla no creemos que el estado nos va a arreglar todo pero pensamos menos que el banco Bilbao o el banco Santander nos van a arreglar las pensiones y por lo tanto mejor las pensiones públicas que las pensiones privadas porque además las pensiones privadas pueden hacer quiebra ya lo han hecho y en ocasiones se ha perdido dinero además no dan los beneficios que dicen sino que dan beneficios más pequeños que la inflación y además son carísimas porque cada año cobran el 1,5% por manejar tu dinero que en 35 años que tienes que tener el dinero para la pensión 35 por 1,5 pues por favor hagan la multiplicación para que vean cuánto dinero hay que pagar a los bancos en comisiones es decir que hay que seguir luchando por las pensiones y la sociedad que queremos como pensionistas vamos a empezar por luchar por nuestros propios intereses por las pensiones pero ya he hablado antes del mercado de trabajo y no nos vamos a parar ahí vamos a luchar por las pensiones vamos a luchar por el mercado de trabajo y vamos a luchar por el conjunto de la sociedad las pensiones vamos a exigir que las tiene que financiar toda la sociedad y no solo los trabajadores activos porque tienen que pagar los trabajadores activos la pensión cuando hay otros gastos que pagan de otra manera de otro modo es un beneficio para los que no son trabajadores para los que cobran los beneficios pero los pensionistas no nos queremos quedar ahí los pensionistas queremos ser partícipes en todas las luchas de una sociedad justa y armoniosa no somos congelados queremos participar en la sociedad lo que pasa es que queremos participar en una sociedad distinta de lo que nos enseñan con estas reformas y para eso sí que vamos a luchar para participar los ancianos y las ancianas los pensionistas los viejos y las viejas de este país porque no llamarles por su nombre no hemos tirado la toalla vamos a seguir en la brecha y como siempre hemos estado trabajando por una sociedad justa y armoniosa vamos a seguir haciéndolo y creo que es una de las conclusiones que podemos sacar todos los procesos sociales se pueden modificar todos y las relaciones laborales están experimentando unos cambios terribles cada vez hay que pensar menos que la pensión es un derecho por haber trabajado porque va a haber gente que no ha trabajado en su vida ya hay jóvenes que no han trabajado hasta los treinta y tantos años y cada día va a haber más entonces en vez de pensar que la pensión es un derecho por haber trabajado hay que pensar que la pensión es un derecho por ser ciudadana por ser ciudadano y se tiene que financiar con impuestos si hay cotizaciones con cotizaciones pero si no llegan con los impuestos es decir es un derecho de ciudadanía no es un derecho de trabajo el trabajo da pie pero va a haber muchísima gente que no va a trabajar las mujeres por ejemplo que no trabajar quiere decir que no tienen salario no quiere decir que no trabajamos bueno pues realmente hay que ver que sea un derecho de ciudadanía y por ahí los pensionistas y las pensionistas tendríamos que estar dispuestos a colaborar en el cambio pero en ese cambio no en otros cambios nosotros queremos me atrevo a decir un sistema público no privatizado universal es decir que llegue a todas las personas y no vinculado al ejercicio de trabajo porque no hay trabajo ahora mismo ¿cuántos jóvenes van a llegar a tener 35 años de cotizaciones? no van a llegar hay fórmulas para hacer eso y seguiremos insistiendo un sistema público universal y no vinculado al ejercicio del trabajo sabemos lo que queremos como he dicho antes no estamos muertos no somos imbéciles somos viejos pero hemos aprendido mucho en la vida y por lo tanto sabemos más que los más jóvenes hemos sido siempre activos y lo vamos a seguir siendo ni el COVID ni los informes ni los intermediarios nos van a impedir seguir luchando por una sociedad justa y feliz para todos muchas gracias aplausos gracias 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 miren y está claro que tenemos que seguir luchando y lo inmediato es el 16 el día 16 de octubre manifestarnos en Madrid un pase otra lucha una lucha bien y ahora tenemos un ratito todavía media hora para hacerle preguntas y para concretar cosas voy a pedir palabras pero yo os pediría que no os importean el tema si tenéis preguntas vamos a aprovechar que tenemos a ti bien aquí y entonces las dudas que tengáis os podéis preguntar vamos a preguntar sobre lo que significa de las pensiones no sobre el caso concreto de cada uno en fin que se que quiera que pida la otra como hacemos vamos a reunir varias preguntas si hay varias preguntas o contestamos una a una bueno a principio siempre existe un poco de timidez pero luego se anima bueno personalmente estoy a favor de trabajar lo menos posible si es que se vive muy bien si trabaja tanto vamos a producir más nadie discute la necesidad de producir más cuidado todos los del decrecimiento lo discuten además tenemos todo el problema del clima y de todo eso o sea no se nos olvide en sociedades ricas igual no hace falta producir más pero si hiciera falta podemos producir más pero se puede producir trabajando menos y pienso que el objetivo es distribuir mejor lo que se produce y para distribuir una de las formas es trabajando menos y pagando igual entonces el debate será sobre cómo pagar esos cuatro días de trabajo o cómo organizarlo es un debate de tipo más técnico diría yo pero vamos yo estaría totalmente a favor creo que se puede trabajar menos tiempo produciendo igual y repartiendo de una manera diferente lo que pasa es que me parece que va a ser una batalla dura porque si para subir 15 euros al mes han armado lo que han armado pues trabajar cuatro días dirán que se trabaje las mismas horas que ya hay una propuesta trabajar las cuatro las 40 horas pero en cuatro días ahí ya no estoy de acuerdo porque claro trabajar más que 8 horas al día ya no estoy de acuerdo pero disminuir la jornada de trabajo en conjunto me parece bien ahora es mi esto yo yo creo que he sido bastante trabajadora pero no le veo al trabajo tantas maravillas eso de que dicen que el trabajo realiza según y que trabajo sí según y que trabajo sí ahora que no le digan al picapedrero que le realiza mucho el trabajar ocho horas es eso aquí este señor ¿quién? este señor concretamente en esta casa hay un sindicato que se llama Simen que hace ya unos cuantos años una parte de la subida la familia y es verdad que los grandes sindicatos junto a Boca y el único que se ponía era la mayoría de los sindicatos quiero decir que esto tampoco es de gratis o sea porque ellos usaban en unas comisiones de control que es que aquí me va a tirar el banco el de U no sé qué el de Oma y ellos estaban en las comisiones esas con vieta y con agrícola son los que queríamos hablar que últimamente no sé sólo los grandes sino hay algunos pequeños que también se filan a la pie si le agradezco su matización porque es verdad lo que dice o sea que no son sólo los mayores solos son los mayores y los vascos que yo conozca pero hay otros que están haciendo lo mismo y además no son los que cobran comisiones es que los grandes han hecho una sociedad con el BBVA y el Banco Santander para gestionar y el argumento que dan es que si están ellos dicen nos preocuparemos más de los intereses de los trabajadores como si una vez que metes el dinero en todo el flujo enorme de las finanzas globales tú pudieras controlar lo que haces con ese dinero eso demuestra mucha voluntad de envolver el caramelo con papel rosa vale aquí el de Fese perdón la pregunta que le voy a hacer realmente no es caso porque sobre lo que realmente usted está hablando pero si tiene que ver con los pensionistas si bien no es adecuada pues no la acepte estamos sufriendo la la que los bancos los cobran comisiones por una cuenta por pequeña que sea o por grande que sea que la cobran y aunque tenga la nómina en ese banco la pregunta sería sería posible hacer una ventanilla única y exigir que el pensionista el cuidado pudiera ir ahí coger su pensión y llevársela y ya se encargaría él o ella que tenemos mucho tiempo o cualquier otra cosa para ir pagar los recibos que tuvieran que pagar yo creo que por pedir se puede pedir pero en una sociedad capitalista como esta donde lo importante es el beneficio de las empresas privadas sería muy difícil establecer una norma como la que usted sugiere unitariamente pedir eso se podría hacer como unitariamente podríamos pedir unos salarios más decentes y unas jornadas de trabajo de X días y como otras cosas pedir se puede pedir y es uno de los objetivos de la lucha a mí me parece que en las condiciones actuales sería bastante difícil de conseguir sobre todo porque se reconoce que con la empresa privada no se pueden meter pero por pedir sí Pedro quería agradecer en primer lugar la conferencia tan rica y tan estimulante que has dado y quería tener una observación sobre la introducción del concepto de crecimiento o la imposición que pone la limitación de los recursos naturales y el luchar contra el campo climático de forma que el no trabajar va a ser una situación normal en el futuro para mucha gente por lo tanto la introducción que has dicho del concepto de derecho universal independiente de lo que se cotice o no se cotice hace que ese derecho se pueda exigir cuando cuando llega el momento como obligación del Estado para la dignidad de las personas en esa situación gracias 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 a usted gracias a usted gracias a usted ¿era Nico? no sé si había más gente Nico te toca la bien bueno la representación que tenemos en las mesas son los síndicatos la COE y los FAMO no sé si los FAMO también lo pensaba el gobierno pero según su criterio ¿qué habría que hacer para que los pensionistas porque los sindicatos solamente representan parece ser que a los trabajadores a los pensionistas no se han olvidado ¿qué habría que hacer para que nosotros estuviésemos en esa mesa de negociación como pensionistas que somos? a ver además de la lucha que no le repita lo de luchar ¿verdad? porque eso ya saben bueno es verdad que hay que luchar mucho para todo para usted para lo que le decía el otro señor de la Ventanilla Única etcétera a ver yo creo que va a ser muy difícil por una razón importante y es que según la constitución la representación popular se hace a través de los partidos políticos y eso es constitución si cambiar la constitución se puede claro que se puede pero ya está usted viendo los líos que se están armando ahora le digo lo que al otro compañero es que tenemos que hacer nuestra propia lista de reivindicaciones y entonces se podría pensar que las asociaciones de pensionistas podrían decir queremos estar por lo menos con algunos intermediarios con el pacto de Toledo o con la mesa en el diálogo social porque los pensionistas se puede pedir le digo lo que al otro compañero se puede pedir ahora es que ellos tienen muy bien montado el esquema y claro si es la constitución la que se hace por los partidos todavía antes de ayer alguna persona en la televisión algún político claro dijo esto dijo cuidado no era sobre pensiones cuidado porque la representación popular se hace a través de los partidos y entonces claro los distintos grupos ahora si están los sindicatos que son los trabajadores pues y están los patronos que son los que pagan las cotizaciones una parte pues hay argumentos para poder decir queremos estar los sujetos porque están los del los del pacto de Toledo argumentos hay siempre lo que pasa es que ellos lo tienen también bien hecho no es una no es una broma lo que tienen y entonces lo de la constitución es un obstáculo importante las constituciones están hechas para algo no vienen del cielo y por alguien y están hechas para favorecer una forma de organizar la sociedad a favor de unos y eso es lo que nos tenemos que hacer idea de toda su exposición magnífica le felicito tenemos claro una cosa y es que quien gobierna no gobierna para nosotros y no gobierna para la inmensa mayoría del pueblo sino que gobierna para una parte muy particular de la sociedad y en ese sentido pues yo he estudiado algunas cosas citadas sobre este tema he visto que del presupuesto general del Estado he visto que la parte que aportan el impuesto de sociedades de 2008 a 2020 ha subido de un 7,5% a un 1,5% la razón puede ser porque no hay tanto dinero en ello en el pido o puede ser porque se están hinchando a ganar dinero a base de no tener de no pagar otras cosas y la otra parte de la pregunta es que para mí la parte de de cotización que paga la empresa no es de la empresa es del propio trabajador o sea que el trabajador es parte del salario del trabajador es una parte del salario con lo cual yo entiendo que es el trabajador el que lo paga el propio en esas condiciones el trabajador cualquier trabajador español está pagando un 87% del presupuesto general del Estado un 87% es decir todo lo que gasta el Estado lo estamos pagando nosotros y las empresas están pagando ahora están pagando un 11% pero antiguamente estaban pagando unos chilenos o sea tenemos muchísimo más derecho a exigir cualquier cosa que cualquier empresario y cualquier banquero y muchas gracias bueno no veo que haya respuesta tampoco en el sentido de decir tiene usted toda la razón y que los datos que acaba de dar del impuesto de sociedades son verdad lo que ocurre es que está viendo y esto es interesante a nivel mundial yo pienso que el nivel de desigualdad no de pobreza sino de desigualdad entre los más ricos y los más pobres es de tal magnitud que los capitalistas más lúcidos se están preocupando usted sabe que en Estados Unidos hay capitalistas multimillonarios que han pedido que les aumenten los impuestos porque tienen miedo no lo dicen por qué pero es porque tienen miedo porque verdaderamente con esos grados de desigualdad siempre ha habido estallidos sociales y entonces en España hay esa corriente también no hay esa corriente el gobierno español no tiene aumento pero parece que se pueden apoyar en esa corriente para que aquellas fuerzas que están más a favor de aumentar los impuestos incluso desde Europa les ayuden a que suban porque la propia Unión Europea como es parte de esa economía global que quiere subir los impuestos pues parece que puede reforzar esto entonces es posible pero sí es posible que algunos impuestos suban vamos a ver ahora va a haber un planteamiento de presupuestos dentro de pocas semanas vamos a ver qué pasa y la otra cosa es que nosotros todos tenemos votos y tendríamos que exigir mucho más a quienes votamos en pensiones en impuestos en salud en educación o sea exijamos un poco no digamos que nos gusta más porque nos cae mejor o porque nos es más simpático o porque bueno utilicemos el voto con más con más racionalidad ¿no? y esa sería otra medida pero son procesos largos yo pienso que el mejorar la sociedad no es un proceso que se hace en dos meses ni en una ni en una legislatura es un proceso de lucha permanente de búsqueda permanente y eso es lo que tenemos que hacer organizarnos y estar constantemente alerta para soterrar las vías para soterrar las vías para las pensiones para las pensiones para lo que sea pues es que tenemos que ser ciudadanas y ciudadanos participativos lo que pasa es que participar da trabajo da trabajo en vez de pasear hoy pues están ustedes aquí y otro día habrá que hacer otra cosa y otro día habrá que sacudir el bolsillo y otro día habrá que votar a alguien que a lo mejor no nos gusta tanto pero que ha propuesto una medida decente es decir es que supone ser ciudadanas activas personas ciudadanas activas y eso exige la atención permanente y entonces pues no conseguiremos todo lo que queremos porque hay otros ciudadanos activos que quieren otras cosas de momento tienen más fuerza ellos pero como les he dicho yo los pensionistas hemos conseguido algunas cosillas igual en pensiones igual en impuestos alguna cosilla se consigue bueno hay que estar alerta yo creo que hay que estar alerta muchas gracias ahí arriba arriba hay una señora que lleva tiempo tiene que hablar un poco más fuerte y sin sin mascarilla por favor luego se la pone otra vez a ver yo creo que ha dicho antes que se hubiese llevado el regalo de la jubilación hasta los 67 me parece que ha dicho que antes es eso sí estamos en el caso alemán por ejemplo donde a mi mamá me acuerdo de Jordi Évole no solamente pero también me acuerdo de la señora de Jordi Évole donde transcurre precisamente en Alemania donde él entrevista pues a trabajadores de allí que ya son mayores y que bueno están trabajando están remorando una pensión están remorando una pensión que no es suficiente y no se complementaba con el trabajo que les ha comido y de hecho muchas veces se ha hablado de cómo ese modelo alemán se tiene se tenía en mente o la intención de trasladarlo a los sitios a la España por ejemplo entonces pues eso lo que a la María es referente en cuenta y una cosa esa y una la cuestión de que le suena mucho si usted ha dicho de la pensión ligada al hecho de ser ciudadano no al hecho de ser ciudadano condicionado por el sector de ser ciudadano a lo de la renta básica universal quiere decir que entonces ya tiene una cuestión de tener una edad u otra sino pues eso ser humano que va a dar y ya está y no hay nada que oponer entonces y no sé si sería entonces su idea o su concepción serían cosas distintas o no lo serían y claramente se solaban no lo sé bueno en primer lugar le agradezco mucho su mención de Alemania probablemente en Alemania sí que hay excepciones de más de 67 años pero no creo que en general la edad de jubilación sea mayor que 67 años lo digo también porque el otro día en un programa que vi daban Alemania y no llegaba a los 67 años y de hecho pero estoy dispuesta a creer que en Alemania pueden haber hecho lo que han hecho aquí y mejorar un poco no tengo ningún inconveniente en decirle me he equivocado en eso pero yo creo que incluso en Alemania está por debajo de los 67 creo pero igual tiene usted razón y le agradezco mucho que lo haya comentado y que lo sepan todos pues que puede ser yo sigo teniendo dudas pero por ejemplo no señalan que en Francia sigue siendo de 62 años o sea que realmente de esto podemos podemos comentar pero bueno eso puede pasar yo he trabajado hasta los 70 años porque en España también se puede trabajar hasta los 70 años si eres profesora si eres juez si eres no sé qué si eres no sé cuántos y en ese sentido a ver a mí no me gustó porque pensaba que cerrábamos la puerta a gente más joven pero lo hice y se podía hacer era totalmente legal y yo lo disfruté quiero decir o sea que sí que se puede pero no es eso lo mismo que decir que la edad voluntaria para todos sea hasta 67 años porque no es lo mismo eso que estar sirviendo cafés en un bar o que estar siendo picapedrero en la calle o paleta o trabajador agrícola pero también en España se ha podido y se está haciendo ya le digo yo con mala conciencia pero sí trabajando porque a mí me gustaba mucho mi profesión y lo he hecho entonces por esa parte bueno pues Alemania puede tener excepciones y me sorprende no he visto ese programa de Évole pero me resulta muy curioso fíjese porque Évole tiene prestigio en este país y sacar que Évole entreviste a un montón de viejillos que trabajan por más de 67 años a mí no me parece inocente es mala intención mía pero es por ahí la renta básica la renta básica es una de las maneras que se proponen para hacer lo que decimos pasar de derechos laborales a derechos de ciudadanía y yo creo que merece un amplísimo debate y está teniéndose en cuenta seguramente hay otras formas también no es la única la renta básica es la más conocida yo es la que conozco más porque la he trabajado en muchos niveles pero verdaderamente lo importante es que tengamos la idea abierta de que la única manera de distribuir la riqueza no es a través del trabajo hasta ahora la riqueza se ha distribuido siempre a través del trabajo había quienes tenían trabajo y había quienes eran los dueños de los medios del trabajo del capital y entonces el que era dueño de los medios del trabajo te pagaba un salario que era una parte de distribución de la riqueza era la forma de distribuir la riqueza en eso estamos de acuerdo me parece en las sociedades modernas eso se pretende cambiar hay quien dice tenemos que ir a una distribución del trabajo distinta los impuestos ya es el primer paso en esa dirección por algo hay fuerzas progresistas que dicen hay que distribuir la educación gratuita o la salida gratuita o las pensiones decentes pero la idea clave para mí es decir la forma de distribuir la renta la riqueza de una sociedad no es únicamente a través del trabajo puede ser a través del trabajo esa no dejará de serlo pero puede ser a través de otra forma y la renta básica es la más conocida y la más importante por ahora seguramente hay otras pero yo estoy a favor de la renta básica cuando podamos no tengo no tengo no tengo este es el mío no 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 tengo ya le se lo haré llegar ya se los mandaré a ellos para que le pasen a usted lo siento mucho pero no lo tengo no tenemos este es el que llevo conmigo de instrumento venga vamos a intentar aprovechar si vale todo esto que usted ha explicado sobre las pensiones eso es aplicable al sistema de pensiones de los funcionarios de regla es el pasivo ¿por qué tenemos los pensionistas que pagar IRB si el IRB que según se dice es un punto de rendimiento del trabajo y nosotros nos vamos trabajando a ver hay dos cosas primero a los funcionarios se les puede aplicar exactamente igual todo que a todos los demás se hizo un sistema especial para funcionarios yo creo que en cierto momento histórico para favorecerles pero nada más por ejemplo tenemos el caso de MUFACE MUFACE es la sanidad para los funcionarios bueno pues ahora están queriendo quitarlo a mí me parece bien que quiten yo soy de MUFACE pero me parece bien porque no hay ninguna razón para que haya gente que tenga privilegios en la sanidad frente a otros lo que pasa es que esto sabe que el franquismo dio privilegios a algunos grupos porque le interesaba mucho tenerlos de acuerdo y la seguridad social es uno de ellos pero se podría aplicar exactamente igual y a mí me parece personalmente opino que me fastidiaría porque yo he sido funcionaria toda mi vida pero estaría muy bien que eso pasara y yo creo que ahí vale exactamente bueno pues lo único que pedimos es que todos los jubilados pasen a la seguridad social ahora el segundo punto que dice de pagar impuestos o no pagar impuestos hay un elemento técnico bastante complicadillo que ahora no lo voy a entrar porque sería demasiado liado pero una parte de los impuestos una parte de los impuestos que pagamos los jubilados está pagado con anterioridad porque se pagó por el trabajo pero no es verdad que no deberíamos de pagar impuestos porque hay otra parte que no corresponde a eso y que son ingresos por la organización social claro si por un lado decimos no queremos que la pensión sea respuesta a trabajo y por otro lado decimos sí pero no queremos pagar impuestos porque son de trabajo esas dos cosas no casan no sé si me explico no pero no es cambiar el nombre es decir si los si los jubilados tenemos unos ingresos acordes como se debe de tener a mí no me parece mal que se paguen los impuestos yo soy muy partidaria de pagar impuestos siempre que tengamos los servicios necesarios ahí es donde estamos y entonces creo que hay ciertos niveles de jubilados que a lo mejor no tendrían que pagar impuestos pues como no pagar el autobús pero me parece que en general el pago de impuestos si no de todos todos el pago de impuestos nos hace ciudadanos igual que a los otros y lo que habría que discutir es el importe de las pensiones pero no tanto el pagar o no pagar impuestos yo soy de las de pagar impuestos aunque me duela como a todos los demás y creo como se ha ido el señor que ha dicho aquí pues que el capital tendría que pagar muchos más impuestos de todas maneras es un problema del nombre porque el mismo IRTF no solamente coge el dinero que ha ganado en su trabajo sino que ha tenido otro tipo de ingresos también lo lograba aunque se llame IRTF de trabajo físico pues en realidad no antes de cambiarle el nombre impuesto de los ingresos y nada más pero lo que sí es verdad es lo que ha dicho este señor que los ingresos los pagamos los que tenemos nomina el ochenta y tantos por ciento de los ingresos de este país los pagamos los que tenemos nomina y el impuesto de beneficios es bajísimo bastante bajo en este país ¿Puede preguntar a la boca sin caer? ¿Hay alguna pregunta más? ella pedía no ella había pedido aquí no no esta señora que está aquí esta de vestido rojo esa señora había pedido la palabra desde el principio lo siento pero es que muchas gracias porque eres una persona muy especial eres una persona que te humil te vea la tele que humil no se pase no se pase no se pase es la verdad es la verdad entonces eres una persona que yo que a mí lo siempre también gracias porque nos has abierto los ojos porque todo el mundo sí pero todo el mundo nos creíamos que lo que estaban diciendo era verdad yo llegué a creerme que el dinero se acababa que no había que yo era creerme hace dos o tres años que no había pensiones porque el dinero se acababa la hucha se acababa claro sí pero hay que seguir hay que seguir para adelante y también quiero decir que como siempre dicen cuando se muere una persona uno se va y otro viene y el ser humano no se va a terminar hay que ser o sacar otras otras medidas otras cosas pero el ser humano no se va a terminar nunca entonces que no o sea que estos tienen que seguir para adelante y lo digo porque por eso mismo que se terminaba hasta que abrimos hasta que encontré a tu EFE y ya me fui pero ahora es que te he escuchado y eres una maravilla yo me paso no me paso gracias gracias yo no me paso gracias por abrirnos los ojos de verdad te lo digo muy sinceramente de verdad eres una persona que me encanta yo siempre que te veo no me lo pierdo te veo en la tele chile y no hasta de verdad pero bueno no me paso y muchas gracias por abrirnos los ojos estamos estamos muy de acuerdo soy soy parte soy parte de todos los luchadores de generaciones y generaciones y generaciones que hemos llegado hasta aquí todos juntos y espero que sigamos llegando junto la otra señora gracias por su intervención pero quería hacer un matiz a la cuestión que usted planteaba en principio en la vinculación de la pensión con las luchas y en esta en esta relación mencionado la mejora de la pensión equivale también a la reforma laboral y vale también a un desmantelamiento y tener en cuenta todo eso de los avasallamientos que habrás trabajado exactamente ahora para mejorar pensión bueno perdone pero usted no ha debido de estar aquí al principio porque yo he dicho que lo que hay que hacer es mezclar las reivindicaciones de los jóvenes sobre el mercado laboral con las de las pensiones o sea que sostengo totalmente lo que usted dice o sea lo que importa es que que tengamos el máximo de reivindicaciones comunes cuando sobre todo atañen aspectos comunes por ejemplo el mercado laboral con las pensiones que tendríamos que reivindicar la electricidad por supuesto que tendríamos que reivindicar la vivienda por supuesto pero juntemos un poco por grupos y yo creo que había dicho eso al principio lo siento la última la última palabra que no me acuerdo que era era yo ah sí la última es que son las las yo quería hacer una pregunta que a esto también estoy diciendo que sea yo a mí no lo sé no los temas los temas puntuales de punto por punto eso hace falta un especialista que trabaje esos temas si no no yo lo siento mucho pero no sé ni a qué corresponden esos 50 euros ni porque lo que sé que las pensiones dobles lo que hacen es mirar si pasan de no sé qué límite y por debajo del límite o por encima del límite la verdad es que no esto tendría que ir donde algún gestor que se dedique a pensiones no lo sé no lo sé lo siento mucho pero no le puedo decir nada claro por eso digo que sube las dos pensiones si alguna cosa de esas pero lo siento mucho pero a ese nivel no sé nada por eso cuando se nos ha terminado el tiempo y bueno si teníamos intención de ir a a Madrid el día 16 yo supongo que ahora con más motiva y con más fuerza y con más ilusión sobre todo gracias gracias